Yo no lo voy a vaciar, yo lo voy a hablar y a mi poco juicio, con mi poca forma de interpretar, voy a dar una interpretación a una historia de Irete Montelu, de que la vivijagua carga lo que puede. Y entonces hay personas que no son capaces de entender o de interpretar. Vamos a mirar una vivijagua, mientras que está el sol, y tú ves a la vivijagua que saca tierra y empieza a salir y carga, y hoy coge una hojita, mañana coge un granito de arroz y poquito a poco se va aguardando. Pero va aguardando ¿para qué? Para el tiempo, porque dice Irete Montelu que tiene tiempos de alta y tiempos de baja. Y entonces, Irete Montelu tiene dos etapas en la vida. Una etapa que puede haber abundancia y otra etapa que puede haber. Entonces, ¿cómo mantengo la abundancia? Por eso la vivijagua va cargando hoy, cogió un granito y lo guardó. Y pasado y poquito a poco lo va aguardando. ¿Para qué? Para cuando llegue esta etapa de que no llegan los negocios o las proporciones no llegan. Entonces, sacar ese recurso para alimentarse, para resolver ciertas cosas. Es decir, que podrá tener en seis meses un millón de jevas. Y después tiene seis meses que no tiene ninguna. No hay una mujer que se le pegue. Porque eso es la vivijagua. Por eso dice la vivijagua. Vamos a hablarle un poquito de este camino. Entonces, a mi poco juicio, lo que yo interpreté de Irete Montelu. Yo interpreté de que era una persona. Irete Montelu es una persona que tiene dos etapas en la vida. Tiempos muertos y tiempos vivos. Es como lo quieren interpretar algunos de los hermanos. Pero bueno, ¿qué hace la vivijagua? Porque yo no pudiera hablarle por qué no se come coco, por qué no se come huevo. Es por qué tratan a la persona con dos caras. Es por qué. Irete Montelu, de cualquier forma, va a verse envuelto en un problema de judicial. No es que sea de... Porque ya el tener un juez o un abogado, el poner un abogado, ya estamos en un problema judicial. Porque la gente dice, va a tener problemas con la justicia. No es que tenga problemas con la justicia, es que cuando uno va a trabajar y pone un abogado, ya eso es un problema judicial, no que media un abogado. Es decir que Irete Montelu siempre va a salir inerso de todas estas cosas. Pero dice que por equivocación lo pueden confundir, porque eso fue lo que pasó. Y dijo, esta casa es de hormiga brava. Y entonces para ese paró, dijo, no, eso no es de esa tierra, no es de hormiga brava, es de la vivijagua. Porque hubo confusión con respecto a las casas. Irete Montelu habla de que el mayor problema que Irete Montelu puede confrontar, puede ser por un problema de vivienda. Debe tener cuidado con eso, debe hacer buenas selecciones para no verse envuelto en problemas de vivienda que después tenga que ver con abogado. Porque no es que mate, porque eso está en Osbeate. En Osbeate dice, se va a preso por un día, por tres días, por 72 horas, por tres meses o por tres años. Ahí va por equivocación. Pero en Irete Montelu se va por equivocación. Se van porque, como no se sabe definir, ahí la persona, no es que la persona no sepa definir, lo que no sabían definir era la casa. ¿Esa casa es de tierra de vivijagua o de tierra de hormiga loca? Porque habla de inestabilidad y de locura también, habla de locura, porque como no se sabía, dice, la hormiga loca es la que camina para aquí, camina para allá, y se la pasa caminando y no encuentra. Y entonces, pues, se mete en la casa de la vivijagua. Y entonces, por eso puede venir la confusión. Y por eso la persona la pueden confundir con otra persona en un momento determinado. Debe de tener cuido las personas que tengan Irete Montelu, deben de tener cuido de que lo vayan a confundir con otra persona. Y entonces, se va a ver envuelto en un problema judicial. Vean que Irete Montelu, todos los problemas los conllevan a terminar en un problema judicial. Lo tratan con hipocresía, con dos caras. Eso es lo que pasaba con la vivijagua. No se sabía, por eso eran de dos caras. Entonces, Irete Montelu debe de prepararse. Si es sacerdote, debe de prepararse él mismo, buscar los conocimientos y prepararse un eliguán de dos caras. Para que las personas que traten, Irete Montelu debe de tener. Si es abogado, debe de decir. Y si es homofá, debe recibir un eliguán de dos caras para evitarse. Evitando, porque las dos caras van a ser siempre. La traición va a estar acechando siempre a Irete Montelu. ¿De quién? Porque el que traiciona a Irete Montelu tiene que ser un conocido, una amistad, un pariente. Son personas allegadas a uno. Y entonces, ¿qué es lo que sufre? Sufre de exenciones, de desengaños, de desagravios. Producto de la inestabilidad en el pensamiento de muchas de las personas que lo tratan y conversan con él. Muchos llegan arrastrándose con el fin de obtener algo. Y al final, por eso, Irete Montelu, en la entrada de la casa debe tener una careta. Porque en Irete Montelu nace la careta de Holocum. Entonces debe de poner una careta para que no sea porque, mire el bobo este. Le estamos dando la mala y hay que viajar. Y mira, nos lo estamos amando. Y una cosa piensa es borracho y otra es poder. Tú piensa que me estás amando. Y yo, ¿qué te cuesta es amando? No soy yo. Porque si hablamos, Irete es un signo de locura. Entonces la persona tiene que estar cuidado porque Irete da vuelta. El reguilete da vuelta. Y eso es Irete. ¿Y qué le pasó a la hormiga? Que caminaba para acá, daba vuelta por allá, para ir en el camino, lo que encontraba, llevarlo para aquí. Pero ¿quién era quien lo vea? ¿Cómo se llama la hormiga esta? No la loca. La otra. Ahora, la Jigagua. La Jigagua. Era la que cargaba y metía para dentro de la casa. Pero que en eso ayudaba la hormiga loca. Entonces tiene que tener cuidado con las personas que lleguen a ayudarlo en un momento determinado. Que no estén muy bien definidos en lo que vayan a pensar. Y por eso la persona se ve en la obligación y en la necesidad de tener ciertos conocimientos para analizar bien a las personas que llegan a uno. Orula y ború, 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 que che che. Eso es. Así, a grande, a grande trajo. hable algo de ir el tontelo a mi forma de precarifa.